Buenas noches bienvenidos una semana más a nuestro Zacatruz lúdico esta semana tenemos novedades menos que la semana anterior menos mal tenemos la opinión de un montón de juegos y aún nos queda alguno y también los kilómetro cero que también son unos pocos sin más arrancamos y empiezo primero diciendo que hay una novedad que no voy a sacar no voy a sacar aquí que es tapestry porque ha llegado ha volado pues ya la próxima edición si acaso lo comentamos es uno de estos que ha volado rápido en breve bueno breve no tan breve pero esperamos que unos meses vuelva a estar disponible por lo demás tenemos un par de cosas interesantes que acaban de llegar por un lado el tablero modular de SAID que es esto de tablero modular SAID ya tiene muchos tableros pues os lo enseño lo primero un manualillo realmente este manual y aunque parece muy gordo es que viene un montón de idiomas para explicarnos de qué va esto y estas nuevas fichas que podemos utilizar pero grueso es el propio tablero de dos lados que si os fijáis es el clásico tablero de SAID pero tiene huecos vacíos donde no hay terreno marcado porque porque se completa con estas láminas de cartón troquelado eso sí no son hexágonos individuales son todos juntos que nos permitirán colocarlo en el propio tablero y tener un tablero pues eso modular por si queréis darle más vueltas a SAID y poner un tablero digamos un poco más personalizado y además ha llegado la nueva tanda de k force en este caso en color así como violeta mundos en colisión y viene no sólo con los mazos y la caja de inicio sino con cuatro elementos cuatro porque hay cosas deluxe os lo voy a enseñar pues aquí está todo el despliegue como os decía han venido bastantes cosas lo primero los mazos vale el típico la típica cajita de mazo de mazos que ya sabéis que son únicos de este mundos en colisión pero además tenemos una caja de mazo que es premium está que veis aquí deluxe se llama perdón no premium que incluye esto bueno básicamente incluye un mazo son todos los componentes para un jugador un mazo único y además los las fichas contadores y demás necesarios para jugar así que si queréis tener vuestros propios contadores esto es lo que necesitáis me salto un momento de la caja premium y me voy a la caja normal de inicio para dos jugadores igual que la que teníamos con el manual aquí tenemos las fichas tenemos el bueno los tapetitos ya teníamos en la anterior caja que se desplegan para poder utilizar para poner las cartas encima y además que queda bastante bien y tenemos dos mazos únicos que son básicamente iguales que éste mazos de cartas para dos jugadores esta es la típica caja de inicio que no ha cambiado tampoco y dónde está el cambio más grande pues en la caja que me queda aquí esta caja premium esta vez sí que es premium de mundos en colisión que lo que incluye son los componentes para dos jugadores pero de una manera un poco más bonita voy a ponerla de pie para que podáis ver lo que incluye lo abro y tenemos los diales los mismos diales bueno tenemos aquí una hoja con pegatinas unos diales unas fichas y tenemos ahí veis unas cajitas que son éstas de cartón que permiten guardar mazos hasta cinco mazos de arconte por supuesto tenemos dos mazos que esta vez vienen sólo en plástico no traen la caja tenemos unos pequeños unos pequeños enganches para los diales porque fijaos que aquí tenemos diales de esta manera podemos marcar los diales de vida al menos un jugador podrá hacerlo y aquí tenemos una cajita vacía yo sí para guardar fichas componentes y demás si podemos quitar luego este cartón meter todo aquí dentro porque estos mazos se podrán poner así una vez que esté montado se puede meter así hasta los cinco mazos además de la caja para los diales fichas y demás tour operator este juego alargado nos pone parece promete que nos pone en la piel de un operador de viajes para crear los mejores viajes para los turistas un juego dice aquí de dos a cuatro jugadores a partir de ocho años y ojo a esto de 45 a 75 minutos no parece que sea breve vamos a abrir su caja a ver qué contiene caja alargada tour operator abrimos y un manual lo primero que grande espero que es porque vengan varios idiomas si de hecho vienen varios idiomas pero no es bastante grande y tenemos unas fichas unas cuantas cartón muy muy grueso la verdad bueno un poquito más que la media diría yo pero fichas muy pequeñitas como veis y aquí tenemos cartón más fino unas láminas como de bueno como de habitaciones de hotel o algo así imagino que para los jugadores y otras más cuatro iguales además de un contador como un tablerillo unos mipples de aviones cuatro en colores parches unos dados de seis caras personalizados como veis y cartas tenemos por un lado cartas 25 cartas así en 70 por 70 que vienen dentro de una bolsita con parecen destinos de viajes y por último otro mazo de cartas 74 en formato asia veis todos los idiomas que vienen todas las cartas de ayuda cartas azules y cartas como moradas que no tienen texto por lo menos son independientes del idioma por supuesto como como podría ser un juego de tantos idiomas recordáis heaven and a la que el juego que era de hacer cervezas con unos monjes y había que ir consiguiendo ciertos recursos ciertas ventajas bueno pues aquí llega su expansión barricas y carretas una caja bastante grande con que la verdad es que pesa bastante poco con algunas cosillas que nos extenderán el juego o eso promete aquí vamos a abrirlo barricas y carretas con una ilustración parecida a la del juego base y tenemos dentro pues cartón troquelado para hacer unas cuantas fichas y ahí veis que algunas se parece que se montan tenemos el manual y esta expansión es pequeño tenemos aquí unas unas hojas bueno aquí nos dice cómo montar esto es una carreta y tenemos también otro pequeño manual unas láminas de colores para los jugadores fijaos negro amarillo azul que son son de papel casi bueno de cartón vaya cartulina no no es cartón grueso tenemos saca chips en amarillo y tenemos estos hexágonos cilindros hexagonales en bueno de hecho son octodonales así en color madera y me queda por aquí aquí está un dado de seis caras de madera bastante ligerito y bastante chulo más que oca nos trae este crown of emara uno de estos juegos que parece bastante denso pens pesa y la caja es grande dice 12 años o más de 45 hasta 35 minutos y de 1 a 4 jugadores así que nuevamente en un juego que parece a principio en principio un estilo euro tenemos modo solitario pues nada vamos a abrirlo a ver qué es lo que hay dentro de esta caja me llama la atención esta ilustración con la corona del terreno y dos pajaritos ahí la corona de mara claro no femara abrimos y dentro pues el manual componentes con el estilo euro total otro manual no en español móviles y otro en portugués aquí tenemos cartón troquelado voy a quitar hasta esta cinta para poder enseñaros todo está si no se me rompe nada debes que trae como unos tableritos triangulares cartón de muy buena calidad por cierto que supongo que esto se montará haciendo un tablero grande unas cuantas fichas más debajo un tablero con varios como de puntuación de hecho se destroquelan también se monta como un puzzle uno con coronas y aquí tenemos pues un montón de piezas de madera como reinas grandes aquí esto parece madera y esto no sabría decir un recurso verde extraño aquí tenemos como mipples de trabajadores en los colores parchís aquí más recursos parece la típica piedra y la típica iba a decir madera pero madera en el otro no sé muy bien qué es esto y unas piezas más casitas y otras trabajadores o estos parecen un poquito más que ha subido de nivel porque tienen como un gorro así de conquistador y por último cartas vamos a abrir las 96 cartas en el formato mini asia y ahí veis las ilustraciones de las cartas bueno vienen por colores deben ser para los jugadores imagino estoy especulando y unas cuantas más de hecho un montón de hay un montón de cartas algunas de ayuda para un juego que parece el clásico euro varias veces se han acercado los juegos de mesa al mundo de las carreras de coches sacando cosas divertidas como russian bass apasionantes como alchemical crystal bat cap o algunas que son peculiares como vector race o el mítico ya fórmula de que bueno es un poco más sencillito pues aquí debil vuelve con otro que se llama down force carreras de alto riesgo un juego de parece como fórmula 1 para dice aquí de 2 a 6 jugadores 8 años o más y nada más que 30 minutitos la caja es muy bonita vamos a ver qué dentro bueno está claro que esto va de carreras dice aquí ya veis lo que os leía de 2 a 6 8 y 30 minutos y el coche de fórmula 1 y tenemos un manual y yo bastante finito por cierto no parece muy complicado unas láminas eran para los jugadores es cartón negro amarillo rojo bueno por si no sabéis los colores ahí están escritos supongo que por si alguien tiene algún problema de altonismo o algo así aquí el tablero que no es modular el tablero con el circuito es de dos lados parecen diferentes pero vaya que es es no es con losetas unas minis u que chulas de con los coches de colores son como de plástico tienen ruedas y bueno lógico en coches tenemos un blog para anotar supongo que puntuación viene por un solo lado como veis y por último tenemos cartas voy a abrirlas 54 cartas en formato ocean es cartas de habilidad que buen tacto por cierto cartas de velocidad y estas cartas bueno igual no se aprecia mucho vale pero brillan brillan un montón y bueno algunas como veis vienen muy en blanco pues ahí está este downforce recordáis alis alice en el país de las maravillas aquel juego en formato libro que traía gen x pues aquí tenemos otro libro similar en este caso el anillo del nivel ungo de hecho técnicamente es richard bagners de ring of the nivellum en inglés sin traducir nos dice 10 años o más 20 minutos y de 2 a 5 jugadores como veis nuevamente en una caja formato libro vamos a abrir el libro a ver qué nos cuenta pues en formato libro ya veis como os enseñamos un momento tenemos este anillo de nivel ungo manuales en tres idiomas no es pequeño pero tampoco es excesivamente grande y viene con una tapita cartas bueno es un juego de básicamente de cartas en formato ocean como se puede ver 94 en total vamos a abrirlas y ahí veis pues bueno como siempre suelo acertar por el dorso bueno el anillo está bien bueno pues ahora no sabría deciros cuál es el dorso igual no ya ya lo veremos son las ilustraciones son chulas vamos a abrir el otro el otro mazo también diría que este es el dorso vamos a comprobar si y ahí veis las ilustraciones bueno muy nórdicas por supuesto y muy chulas con unas ilustraciones un poco peculiares diset jumbo nos traen este harvest island un juego que parece que es de animalitos del bosque de frutas dice la parte de adelante 8 años o más 30 minutos y de dos a cuatro jugadores en una caja pequeña pero bastante contundente a ver qué tiene unas ilustraciones curiosas las de esta caja de harvest island abrimos y tenemos un manual bastante gordo pero ya se ve que vienen varios idiomas una lámina de cartón troquelado con fichas también de muy buena calidad curioso vienen por un solo lado un tablero parece si de dos alas y bueno cartas unas cuantas cartas son cartas en formato asia 159 en total que vienen con estas curiosas ilustraciones de la caja bueno dos motivos no me atrevería a decir así de primera vista y al revés además que son pero vaya que ahí las veis y ahora el segundo mazo también las cartas parece animales plantas situaciones de clima ahí están todas ratville es un juego que llama la atención a mí me la llama su caja con construitos y demás ahora la vemos con más detalle empieza diciendo que va de 2 a 4 jugadores 60 minutos y 12 años o más una caja bastante vamos bastante contundente para el tamaño que tiene y que además brilla a ver qué hay dentro de este rápido rat de bill ya veis ahí que es como una ciudad bueno que nos tenemos que colar por las alcantarillas porque fuera hay una serie de monstruos abrimos un manual cartón troquelado de buenísima calidad buenísima buenísima y bueno un montón de componentes aquí tenemos piezas de madera empieza por abajo que más fácil unos dados de colores de seis caras decía piezas de madera que tenemos aquí pues negro son como unas vigas entonces como recursos aquí tenemos como pan estos son relámpagos como energía y esto parece llaves inglesas en color azul y por último cuatro peones que serán imagino para los jugadores cartas de dos tipos aquí formato ocean 84 vamos a abrirlas y ahí veis unas ilustraciones muy chulas con ratas monstruos bueno y personajes también varios mazos colores y también tenemos cartas pequeñas son cartas mini asia 66 que tienen como parece equipo y más equipo y armas hay algunas muy chulas he visto una calavera por ahí si que chula ahí veis en dos en dos mazos tres tres mazos y debajo también estoy ya viendo que es de buenísima calidad esto es cartón fijaos con hueco para colocar alguna ficha son como tablerillos dobles que en rojo en amarillo en verde y en azul imagino que para los jugadores smoothies un juego pequeñito aquí veis una caja pequeña diez años o más 30 minutos y de uno a cuatro jugadores en un juego que me ha recordado al menos en el arte a cupcake empire y que realmente es bastante contenido y no pesa mucho vamos a abrirlo a ver qué hay y abrimos esta caja de smoothies pequeñita y alargada a ver si lo consigo y tenemos unos dados que son así como de estos que parecen como de gominola unos lapicitos cuatro lapicitos estilo ikea el manual y yo es bastante bueno aquí doblado pero es bastante pequeño como veis y un blog que será de dos lados eso sí que será el fuerte de esto y nuestra última novedad de ediciones primigenio igual que a ratville tenemos este orb hunter es una caja pequeñita pequeñita con unas ilustraciones bastante simpáticas y estoy buscando los los iconos están aquí de 15 a 30 minutos ocho años o más y de 2 a 5 jugadores como veis ya digo pequeñito pero que también pesa lo suyo vamos a abrirla pues abrimos esta caja tenemos un pequeño manual muy pequeñito la verdad es que la letra es muy muy pequeñita un par de fichas de cartón de láminas de cartón troquelado con fichas de buenísima calidad también y bueno y dos mazos de cartas vamos a abrirlas son en total 68 cartas en formato ocean ahí veis un mazo más mazos y unas ilustraciones a mí me parecen muy llamativas muy chulas objetos hasta la cuna viene bien decorada abrimos el segundo personajes que chulo este porque chulos todos la verdad con el mismo dorso todas las cartas era nuestra última novedad de la semana como digo queda ahí pendiente pues tapestri tenemos algunas cosas que ver pero sin más vamos a ver lo que hemos probado esta pasada semana que hay bastante un montón de cosas esta semana y aunque da alguna pendiente por ahí unos juegos grandes estilo euro pero os cuento rápido que me han parecido todas estas cosas que tengo por aquí a ver si no me olvido de ninguna porque no lo veo bien vale por allí voy a empezar por abajo que es lo más factible de que me olvide cartógrafos un juego que es un roll and write sin roll donde realmente sólo tendremos que ir dibujando las zonas según cartas en vez de tiradas de dados son cartas ambientado en el universo de roleplayer si os va a este estilo de juegos da igual que nos guste roleplayer o que no hayáis jugado a roleplayer no importa es un juego que fácilmente se saca a mesa tiene el típico blog donde vamos anotando tiene dos lados lo cual está bien que se aproveche en los dos lados y tiene un sistema de puntuación de estos que hay puntuación semi inmediata según cada estación y puntuación más a largo plazo con todos los digamos contratos finales teniendo que tenerlos presentes porque aunque en esta estación no lo puntuemos lo puntuaremos en el siguiente su parte positiva es que es un roll and write permitírmelo que no haya roll que digamos tiene bastante variedad y permite hacer bastantes cosillas su parte mala es lo mismo es quizá un poco más complejo de los roll and write habituales así que si estáis acostumbrados a juegos como welcome que es lo que más se le parece welcome hacia el perfecto hogar y queréis dar un paso más este os irá muy bien si os llega con ese nivel de complejidad pues éste se os va a ir un poquito más eso ya como gustéis en cuanto a temática está como todos de este estilo bastante metida a calzador pero no le queda mal y en este lado tengo un juego que me ha parecido muy bonito muy sencillo de sacar y de muy instrujarse el coco este el enigma de los templos de tcg que nos propone ir consiguiendo una serie de gemas e ir gastándolas para obtener puntos digamos quitando maldiciones si el juego se hubiese quedado ahí diría que es uno más funciona bien pero ya está pero me ha encantado el aporte que tiene de que las gemas que hay que ir recolectando hay que ponerlas en un sitio fijo y a la hora de gastarlas hay que gastarlas de manera que estén conectadas y en orden y eso hace que el juego de un vuelco por completo haciéndonos dar mucha más vuelta al coco no sólo dejándonos ver dónde mover a nuestro mago sino también cómo colocar esas gemas en función a lo que vayamos a hacer para qué maldición quitar y en qué orden ponerla así que darle una prueba al enigma de los templos que me ha parecido yo creo que es muy recomendable me ha parecido muy interesante vale voy a la fila de arriba a ver si bueno voy a voy a aquel de allí también que es pequeño y casi no lo veo el mapa del pirata un juego muy particular un juego muy no sé cómo decirlo no sé qué palabra es exactamente en la que lo define como muy característico porque me ha parecido muy simpático el tema de ir contando la historia y recordando la historia suele ser más fácil cuando nos cuentan las cosas como una historia y luego ir montando el mapa es más dificilillo de lo que parece la parte de montar el mapa porque cuando son cuatro piezas y cuando quitamos una para cambiarla por otra por una un icono que no teníamos igual estamos quitando otro que ya teníamos y ahora no tenemos o estamos poniendo de más o de menos así que no es sencillo es verdad que el reloj de arena es bastante largo no lo he cronometrado pero bueno que sí queda bastante tiempo pero tiene su gracia y jugar como capitán también es muy divertido intentando contar una historia graciosa me ha gustado eso sí necesitáis bastante gente para que el juego funcione bien cuanto más gente mejor y es un juego que le podéis sacar a todo el mundo porque además yo creo que esta temática de piratas es así por supuesto habrá quien no le guste pero es así como muy llamativa para la mayor parte de la gente también podéis jugar con peques que no va nada mal su parte más negativa que su abanico inicial es muy muy grande que no podéis jugar dos a esto no es lo suyo y ahora sí me voy a la fila de arriba por allí drunken sailor la verdad es que drunken sailor es el típico juego de roles ocultos o más que de roles ocultos donde uno es el infiltrado y tiene que pues disimular como decía es muy similar al espía que se perdió o al portero baldomero pero aquí hay que dibujar a mí personalmente me ha recordado tanto tanto a juegos como el portero baldomero que no le veo ninguna novedad a pesar de que haya que dibujar si queréis probar algo de ese estilo con dibujos este os irá bien si no yo creo que es más fácil de sacar a mesa más portable cualquiera de nosotros o incluso la resistencia por ejemplo que también va un poco del palo son más sencillos de sacar a mesa que un drunken sailor pero bueno la verdad es que el juego es llamativo como un juego para regalar así en estas fiestas de la gente no jugó nada y demás pues queda queda muy guay porque es muy bonito y sencillito eso sí tiene algunas sobre todo palabras como con corte más adulto ya nos dice que a partir de 14 16 años no recuerdo pero que es no es para jugar con niños vaya no por mecánicas sé que las mecánicas y que son sencillas alguien 51 el ascensor un juego que tiene un modo solitario que escala bien de 1 a 4 y que además tiene la grandeza de tener varios modos de juego competitivo sencillo competitivo más avanzado y colaborativo pero bueno como por supuesto como más os guste podéis jugar de una manera de otra porque todos los modos funcionan bien y además el poder empezar en un modo base y luego ir añadiendo más cartas hace que el juego escale bien y se pueda sacar fácilmente a todo el mundo para una primera partida o para ir perfeccionando cuando ya sabéis jugar divertida su temática que encaja muy bien y bueno muy como digo muy sencillito de sacar a mesa y que va bastante bastante bien look around kaleidos look around es uno de estos juegos de ilustraciones y de rapidez no puedo decir mucho realmente es diría que es más de lo mismo de cosas que ya tenemos puede tener alguna salvedad pero vaya que es lo mismo que ya conocemos si os gusta este estilo pues aquí tenéis uno más si no habéis probado ninguno queréis comprar uno para tener este va bien si no si ya tenéis varios no os va a aportar nada más allá de lo que ya es así que bueno es el típico juego que va para un sector concreto y que hay como varios no os voy a decir que hay opciones mejores y opciones peores no funciona nada mal simplemente hay muchas opciones en ese mismo aspecto y pues lugar aún no y no va nada en particular alto voltaje extreme una variación de alto voltaje un poquito más compleja de rapidez juego de no bastas exactamente pero de ir jugando cartas rápidamente y haciendo cuentas mentales creo que es el típico juego muy recomendado para jugar con peques para que vayan probando esto de la multiplicación de manera que sea como un juego y es más divertido y que realmente se juega muy rápido y es muy sencillito de sacar a mesa además ocupa poquito podéis llevarlo a cualquier sitio y escala muy bien de dos a seis jugadores funciona bien a cualquier número feelings revelations un juego peculiar porque peculiar porque estos juegos a ver si conocemos a nuestros amigos a veces pueden causar problemas la verdad es que no funciona mal el planteamiento es bueno se han cogido toda la esencia de feeling si no han cambiado un poquito más nada un poquito más de vuelta de tuerca pero yo creo que el juego va bien no es mi estilo de juego vale a mí no me van mucho estos juegos pero reconozco que está bien planteado y si queréis tener alguno de estos así de a ver si conocemos a los demás creo que me parece una buena recomendación sabiendo lo que es es un típico filler y sobre todo party que necesitáis mucha gente y bueno que es para reírse vale aunque luego salgan cosas raras es para reírse bueno no no va mal como digo y por allí otro parecido el maestro un juego que también gana cuánta más gente para ir haciendo esos dibujos en el aire me parece un juego complejísimo de jugar porque yo soy muy malo haciendo dibujos en el aire e interpretándolos pero reconozco que es un juego muy original esto de saber que estamos dibujando funciona bastante bien y bueno lo mismo es para después de una cena con amigos y demás podéis sacarlo y os reiréis bastante y creo que ya están todos los de arriba creo que no me quedo ninguno voy a los de abajo que son más grandes periódica el juego de los elementos estamos ante uno de estos juegos que intenta ser educativo como era por ejemplo citosis en este caso con química pero creo que se les ha quedado un poco digamos muy superficial en la parte educativa porque porque el juego es como muy sencillo ir moviendo la matraz para ir consiguiendo elementos y realmente la parte educativa más educativa es solamente el hecho de saber qué es cada elemento químico el nombre y el símbolo y el peso atómico si os acordáis de él que no es tan poco sencillo recordarlo así como citosis por ejemplo así que nos enseñaba pues como iban haciendo las células como se iban convirtiendo y cambiando los todos los componentes aquí me parece como más digamos eso superficial es la palabra el juego no es que esté mal es muy 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 sencillito podéis jugar con todo el mundo que es muy sencillo y ese vuelco de juego educativo pues sí para ver la tabla periódica familiarizarse con ella pero ya está no no pretende enseñar no enseñarnos mucho más arkham horror hora final una nueva una nueva visita a arkham en este caso como decía en el vídeo de conociendo intentando ser a mí me lo ha parecido un arkham horror segunda edición para así por así decirlo en miniatura no sólo por los componentes los monstruos más chiquitines todo es más pequeño sino que yo creo que condensa bien la esencia de que hay monstruos en localizaciones hay portales tenemos que ir limpiando por un lado eso y por otro lado tenemos que ir desentrañando las pistas para saber esa parte es más novedosa para saber cómo desentrañar el ritual como pararlo pero en su mecánica de jugar cartas sin poder hablar jugando solamente un peso en esas cartas una preferencia para ver cuál va antes y cuál va después con parte positiva y parte no tan positiva me ha parecido muy muy acertada muy novedosa eso sí me parece un juego difícil de ganar es uno de estos retos no es fácil ganar pero vaya que me parece una recomendación bastante buena un arcamorro para mí en miniatura por favor comentadme si lo veis más o menos igual o solamente soy yo que se me cruza el arkham en la cabeza speedcap 6 poco que decir un speedcap más con los cubitos con el timbre vale este es lo mismo de rapidez es un juego muy mítico que podéis tener en el armario siempre y funciona bien con todos los públicos aunque sea para echar una partidita lo mismo con los amigos después de después de cenar abominación el heredero de frankenstein soy muy fan yo de los juegos de play hat games y éste no me ha no me ha no me ha decepcionado tampoco estamos ante un juego de gestión de acciones y trabajadores un juego euro realmente con un pequeño toque narrativo que sí puede que esté un poco metido a calzador pero no le queda nada mal porque toda su tematización es muy buena y encaja muy bien muy interesante esto de ir construyendo los cadáveres y también bastante difícil como arkham de conseguir porque los dados es muy probable que se nos vayan estropeando las partes del cuerpo que vamos teniendo así que hay que hacerlo en el momento justo y aprovechar bien las pequeñas partes narrativas que puede haber con los encuentros para digamos dar un vuelco a nuestro favor pero me ha parecido un juego muy bien tematizado muy interesante eso sí es un juego largo un juego que no le podéis sacar a todo el mundo y menos de primeras pero que realmente si apreciáis este estilo de juegos creo que es un aire fresco no teníamos nada parecido y muy novedoso me ha gustado mucho este abominación de waylanders un juego muy visual muy bonito unas minis estupendas de resina como las de school tales vale no es el top de resina pero bueno siendo de resina siempre son mejores que de plástico pero que a mí personalmente no me llama porque es un juego de matarse uno a otro aunque tiene varias modalidades 1 contra 1 1 contra 2 2 contra 2 realmente es el típico juego de enfrentamiento no es mi estilo ya os digo si os va a este estilo pues decir que es de los sencillitos porque al final es como con pocas reglas muy facilito de jugar muy sencillito de entender cómo van las tiradas de dados y las conquistas de zonas son muy rápidas y además es muy llamativo visualmente así que bueno probadlo porque si os encaja este estilo yo creo que os irá bien y por último marvel champions un juego que tenía mucho hype que bueno que ha medio volado realmente para mí es como el señor de los anillos ya lo decía en el vídeo y conociendo pero en el universo de marvel se me parece más al señor de los anillos que a arkham aunque arkham también tiene alguna reminiscencia pero al final es el clásico lcg conjunto colaborativo donde todos jugamos contra un mazo concreto en este caso es un supervillano gastando amenaza esto yo creo que es muy es un juego muy de nicho para los fans de marvel si temática aparte si queréis probar un lcg de estos pues os valdría perfectamente este el señor de los anillos arkham lcg pero al final ese tipo de juegos se escogen básicamente por temática es temáticamente creo que es lo más llamativo pues es para fans de marvel yo lo digo y lo siento por los que no lo comparto pero yo soy muy de dc vale muy de superman y batman entonces marvel lo tengo como un poco más así pero bueno que la verdad es que sí que están bastante bien creados los mazos y veremos a partir de ahora qué cosas llegan apareciendo para completar este lcg bueno creo que nada más ha sido poco esta semana si se me queda alguno pues comentadme y la próxima semana os comento y vamos a ver que se marcha que no es poco pues aquí está lo que se marcha que no es poco ya veis un montón de cosas hemos vaciado un poco los armarios porque llega la campaña de navidad y ya no hay sitio así que podéis encontrar algunos juegos un poquito más antiguos aquí y algunos son bastante nuevos porque estamos intentando en la mayor posibilidad que tengamos de enviarlo rápido para que tengáis disponibles kilómetros ceros de juegos también de novedades digamos así que empezamos con tour y cameleo dos juegos pequeñitos que veíamos hace poco un par de expansiones muy interesantes celestial de barry kingdom y tesoros sumergidos de clank y luego aníbal y amilcar este juego para dos jugadores con un montón de minis junta magnates lucha por el poder las edades de oro frateza que veíamos también hace poco chakra los dos de la casa de papel tanto el de roles ocultos como el escape game que por supuesto está sin romper ni nada parecido está perfectamente res arcana packs porfiriana la expansión otra expansión de la caída de sky net para terminator genesis miss gate y babilonia este juego de inicia para poner fichas y dar revueltas al coco todos estos juegos disponibles en breve en unos días sellados en perfecto estado y aprovechado por ellos pues nada más esta semana que ha sido un poquito menos pero tampoco ha sido poco gracias por estar ahí hasta la semana que viene